Las largas colas de vehículos se registran en el complejo fronterizo Santa Rosa en Tacna. Se trata de peruanos y chilenos que vienen a pasar el feriado largo aquí al Perú. Nuevamente largas filas de vehículos vuelven a causar malestar en cientos de turistas quienes intentan ingresar desde Chile hasta la ciudad de Tacna. En total son más de 500 unidades que esperan más de 6 horas en la Panamericana Sur para poder llegar hasta el complejo fronterizo de Santa Rosa y pasar por el control sanitario. ¡Uy, terrible! Cinco horas y media. Cinco horas y media esperando para pasar. Estamos de las 11 de la mañana. Sí, más de 10 horas esperando. ¡Wow! Venimos de pica y salimos a las 5 de la mañana, imagínense la hora que estamos llegando. Esta demora se habría producido debido a la larga cantidad de ciudadanos chilenos quienes decidieron pasar el feriado largo en Perú y también por el poco personal en el puesto de control. Y sí ha habido un poco de lentitud también porque había muy poco personal en la parte de migraciones de Perú. En la parte de migraciones del PDI estaba pero rapidísimo. Los visitantes totalmente incómodos invocaron a las autoridades a convocar más personal para la atención en el complejo y de esta forma reducir el tiempo de espera. O deberían acá poner más personal, ese es el problema. Deberían poner más personal para que no surja esta incomodidad para todos porque todos quieren venir a pasar un fin de semana largo. Y saben, las autoridades saben que hay fin de semana largo pero no ponen más ese problema. Cabe recordar que para el ingreso a nuestro país es necesario contar con el esquema de vacunación completa y una declaración jurada de salud para que pueda ser descargada desde la web del Ministerio de Salud.